muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en esta ocasión estoy por aquí en otro dispositivo haciendo una prueba estoy grabando pues un vídeo de prueba y pues espero que esta prueba salga exitosa que sea pues realmente lo que yo busco porque el celular con el que suelo grabar los vídeos de plantas contra zombies 2 y casi casi todos los juegos que subo de celular está a punto de morir está a punto de fallecer y pues ya está muy muy destartalado de hecho yo creo que voy a hacer un vídeo mostrándoles el celular con el que suelo grabar esta clase de vídeos y pues para que vean cómo ha sufrido a lo largo de estos años que lleva sirviéndome pues subiendo vídeos aquí al canal de youtube que bueno es el segundo celular que utilicé desde que comencé a subir vídeos a youtube porque el primero pues también le pasó lo mismo se terminó arruinando por el uso pero a ver estoy utilizando este dispositivo que bueno no es nuevo ya lo he utilizado en otras ocasiones pero en esta ocasión estoy utilizando de una manera en que creo que se va a ver mejor y se va a escuchar mejor el vídeo no lo sé sinceramente y pues quiero ver un like y también quiero ver otro like bueno 20 likes 20 likes macoto que estás pidiendo 20 likes por favor queremos 800 mil likes si quieren ver el vídeo donde les muestre pues mi celular destartalado con el que grabo así que bueno vamos a comenzar por aquí y pues venga vamos a darle o sea macoto no es una prueba donde simplemente tendrías que grabar dos segundos y ya está para hacer la prueba no es que yo si grabo un vídeo lo grabo bien me lo estoy jugando bueno por lo menos que sea un vídeo de cinco minutos no por lo menos un vídeo cortito vale vale jugamos la fiesta de piñatas no les parece les parece gustoso a mí me parece bastante gustoso venga vamos a jugar la fiesta de piñatas y pues por cierto me encanta la gente que que luego dice que pierde sus cuentas o cosas así de plantas contra zombies 2 no sé cómo le hacen para perder sus cuentas yo instalo desinstalo plantas contra zombies 2 lo instalo en el ordenador en emulador lo instalo pues en mi en mi otro celular en otros celulares ojo que aquí es difícil arrastrar las cosas en lo instalo en varios celulares y no se pierde la información para nada pero para nada de nada a ver este viejito se cree muy listo pues toma en tu cara a ver ojo estamos de cumpleaños es cierto que estamos con la fiesta de cumpleaños de plantas contra zombies que me dijeron que fue hace unos días y no me acuerdo si me dijeron que era de plantas contra zombies 1 nada más no la fiesta que plantas contra zombies 2 cumple otro otro día del año a ver por favor no me coman los guisantes a ver a ver ahí está bueno estaba medio complicado se ve más nítido en este celular pero ustedes lo verán en la calidad de siempre porque yo de todas maneras en el otro celular aunque lo tengo más destartalado lo ponía siempre en la calidad más alta así que bueno yo lo veo más nítido pero ustedes lo verán igual también aquí hay un problema que me preocupa me inquieta y es ojo es es los zombies no es este el tamaño del celular el tamaño del celular no es lo que me gusta a mí para grabar vídeos para youtube o sea es un celular alargado y a lo mejor salen barras negras arriba y abajo que creo que lo voy a poder evitar de una manera pues bastante buena que acabo de encontrar pero este no lo sé porque este juego yo lo estoy viendo con notch por así decirlo no sé si saben lo que es el notch del teléfono pero o sea me tapa parte del juego y yo creo que ustedes no lo van a ver así pero espero que así sea me acuerdo está súper nervioso estoy muy nervioso al grabar este vídeo más porque quiero cambiar bueno nunca había nunca había escuchado la cancioncita esta es la cancioncita de cumpleaños o qué pecs también está muy fuerte el sonido no macoto que te pasa subiéndonos el sonido tan alto ah no lo puedo creer eh espero que estén escuchando mi suculenta voz y no solamente el sonido del juego porque está muy fuerte no sé qué estoy haciendo con mi vida venga abre tus regalitos macotito un regalito dos regalitos a peta cereza ojo están dando peta cereza pues súper bien no no creen pues ya está a ver venga ahí está y dos mil monedas para ti macotito pues sí de lujo y ya está eso sería todo bueno pues estamos listos la fiesta de piñatas está completada y podemos hacer otro intento que creo que lo voy a hacer para que no quede tan cortito el vídeo aunque no sé cómo hacer cortes aquí bueno sí sé cómo hacer cortes después al pasarlo al editor pero me da flojera se comen un anuncio por mí venga se lo comen gracias se comen el anuncio de kawaii 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 suena como muy kawaii no es una palabra japonesa para decir que es lindo o que alguien es lindo o que alguien es linda kawaii esto es pura estafa gente no crean nada de esto es estafa es estafa total o sea ellos ganan más de lo que ustedes van a ganar haciendo lo que lo que les están diciendo y les a ustedes van a dar céntimas o milésimas de centavo por hacerlo y pues después no les van a dejar retirar el dinero esto ya me lo conozco gente esto me lo he conocido desde siempre o sea es el típico pay por click no así que no o sea van a ganar milésimas y si algún día llegan a sumar suficiente no sé cinco dólares el mínimo para poder retirar son 15 o 10 y se van a sentir súper estafados así que mejor ni hagan nada mejor consigan un trabajo de verdad donde realmente por sus sus horas les van a pagar en cambio aquí es súper triste a ver ahí está macotito haciéndole mala publicidad a los de kawaii pero bueno si hay alguien que lo quiera probar pues muy su gusto ojo aquí ya tengo un viejito que no me esperaba tan rápido a ver ponemos pues por aquí otras papapums las papapums a ver ahí estamos todos felices todos contentos ojalá este video llegue a ocho minutos porque ya lo monetizo y soy feliz y todos somos contentos y macotito come a ver ahí está perfectísimo de hecho porque no estoy utilizando nutrientes hace rato tampoco utilice nutrientes pero es que nos hacen falta nutrientes macoto esa es la pregunta te hacen falta nutrientes así también otra cosa que le estaba comentando que ya no terminé de comentarles es de que la gente que me dice que perdió sus cuentas es porque no las tienen vinculadas a nada o sea a google play a su correo o a donde sea o sea muchos juegan plantas contra zombies no sé en dónde en iphone porque en iphone también yo lo cambio de dispositivo o sea por ejemplo en iphone yo tengo plantas contra zombies en mi en mi iphone y en mi tablet que es de la marca apple así que no entiendo cómo se les puede perder una cuenta y si se les pierde por favor o sea este que no les vuelva a pasar o sea háganse otra cuenta o comiencen desde cero pero registren un correo electrónico a electronic arts electronic sí electronic arts y así de fácil o sea con el correo electrónico ya recuperan su cuenta y es muy fácil de hecho deberías hacer un tutorial macoto de eso no no creo que haga falta un tutorial de tonterías que es tan simple como poner su correo ya está listo listísimo bueno acabo de meterme en otro lado en la búsqueda de penny porque le cliqué muy rápido compra realizada con éxito a esto esto es algo que sí me molesta cada vez que cambio de dispositivo es que me empiezan a salir las compras que he hecho pero pues es como para seguridad no o sea tienes seguras tus compras en todos los dispositivos que inicie sesión así que está súper bien bueno yo creo que hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado un montón y espero que lo pueda subir si ven este vídeo significa que macotito está feliz y puede grabar vídeos como siempre normalmente con este otro dispositivo y si no lo ven es que pues no lo vieron o sea que quieren que les diga y si lo ven y de todas maneras algo anda mal déjenmelo aquí abajo en los comentarios porque a lo mejor yo no lo noté pero yo creo que lo que puede pasar es que el sonido esté muy fuerte el del juego o que mi voz suene distinto que con el otro dispositivo porque obviamente es otro micrófono o sea este es un micrófono que según capta la voz mejor y entonces van a decir macota esa no es tu voz real es voz de otra persona puede parecer puede parecer que es otra persona pero a lo mejor esta siempre ha sido mi voz y el otro micrófono pues me la distorsionaba un poco puede ser no mi voz suena igual es que bueno he grabado con un micrófono de súper alta calidad que me costó 8 mil pesos que es el micrófono con el que grabó en la computadora y ya han escuchado mi voz con ese micrófono así que bueno no me hago ideas no me hago más tonterías espero que les haya gustado el vídeo disfrútenlo gócenlo y pues a su casa no no es cierto nos vemos en el siguiente vídeo chao